Una noche de cielo estrellado me contó una mujer sabia la historia de una oración que se recitaba en unas preciosas islas lejanas situadas en mitad del océano. Los habitantes de aquellas islas comprendían profundamente que todo estaba conectado, hasta el punto de entender que los pensamientos sobre sí mismos y sobre los demás influían en todos y cada uno de ellos. Por eso, cuando algún miembro de la tribu enfermaba, se reunían en círculos o alrededor, para hacerse responsables de aquellos pensamientos que pudieran estar provocando aquella situación, para decirle que lo sentían, para pedirle perdón, para explicarle que le amaban y darle las gracias en esta unión, ya que sabían que si su hermano sanaba, lo hacían todos también, se enmendaban los pensamientos erróneos y se recuperaba la paz y el equilibrio en la tribu. Aquella hermosa noche estrellada entendí y vi la responsabilidad de mis pensamientos. Sentí cada una de estas frases en mi corazón, dedicando así a la Madre Tierra esta preciosa oración. Lo siento, si te he perjudicado, te he herido o te he dañado. Perdóname por no haberte visto como el precioso ser de conciencia pura que eres. Te amo, así, de forma incondicional, perfecta, completa, en armonía con el universo. Gracias por permitirme vivir en ti. Por el aire que respiro, por el agua de la lluvia, por cada amanecer y por cada atardecer. Por el viento que todo lo limpia al soplar, por las inmensas montañas y los valles profundos, por el sonido de la naturaleza, por el intenso color del mar, por los bosques y las selvas, por el aroma de las flores, por las criaturas que corren, nadan y vuelan, por el bienestar del que me te provees, por la paz que me das. Ho'oponopono significa enmendar.